Hola Javi Estoy esperando a Jordi que se conecte Ahora se ha conectado Para compartir la pantalla Aquí está A ver Hola Jordi Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno Jordi es un jugador de baloncesto en silla Jordi, cuéntame antes un poquito de ti Bueno, pues mira Me llamo Jordi Tengo 40 años Y hace ahora en mayo Ahora 6 años que sufrí un accidente Y me quedé en silla de ruedas con una lesión medular ¿Qué tipo de lesión medular? Tengo una lesión medular completa A nivel de 9 bilateral Con fractura de la L1 y la L3 Vale, vale ¿Y cuándo comenzaste a jugar baloncesto? Bueno, ¿cómo le dicen? ¿Básquet o baloncesto? Bueno, nosotros le llamamos básquet Vale, básquet Sí Pero supongo que bien dicho sería baloncesto, ¿no? No sé Bueno, no sé cómo le gustan vos ahí ¿Y cuándo comenzaste a jugar básquet en silla? Yo empecé en 2017 Vale ¿Y por qué te decidiste por básquet y por otros deportes como tenis u otras cosas? Pues bueno, desde el momento en la escuela ya había jugado a básquet a pie Y entonces cuando me quedé en silla Al salir un día del médico De una visita rutinaria Me encontré al presidente, al Manel Que pues vino hacia mí Me empezó a explicar que existía Que yo hasta la fecha no lo sabía Que existía el básquet en silla Que me iría muy bien a mí Para el tema de la recuperación De perder muchos miedos con la silla De... Bueno, y de eso De empezar a coger una rutina de deporte Y de... Bueno, que también me iría muy bien a nivel psicológico De poder compartir con otros compañeros Que están en situaciones, si no la misma Muy parecidas a la mía De formar equipo Y de poder, pues entre nosotros también Ayudarnos con ciertas dudas Que te encuentras al día a día Que claro, lo puedes hablar con mucha gente O puedes pedir consejo a muchos médicos O a mucha gente Pero creo que es muy importante Que compañeros de equipo Compañeros que tengan la misma lesión que tú Te pueden ayudar mucho más Y te pueden entender mucho más Porque al principio hay muchos miedos Creo yo Y también creo que estos miedos Te crean tus propias barreras en muchas cosas Claro, y entre vosotros Entre el equipo Como todos se ayudan Se van dando sus experiencias, supongo Sí, yo creo que acabas formando Como otra familia Que al fin y al cabo Acaba siendo la más importante Porque pasas un montón de horas con ello Y entre los entrenos Los partidos Los viajes Los desplazamientos Estás muchas horas juntos Y entonces pues Acabas formando un pilar Que para mí en verdad Ha sido súper importante Claro Para toda mi evolución Me refiero Ya Vale, vale ¿Y cómo se llama tu equipo? Club Esportivo Costa de Orada Vale Entiendo que es el más Es el más antiguo, ¿no? De Cataluña Sí, se formó en 1975 Y es un equipo provincial Es decir, tenemos a gente de toda la provincia De toda la provincia de Tarragona Vale Entonces está guay también Pues porque abarcamos muchos sitios diferentes Y está muy guay Aparte el club empezó No solo como básquet Sino también El Costa de Orada Empezó haciendo vela Entonces haciendo otros deportes adaptados También lo que hay al final Por circunstancias Se quedó solo con el básquet Ah, vale Que guay En la liga catalana He visto en la página Que estáis de primeros, ¿no? Sí En principio vamos primero Sí, sí A ver cómo acaba todo Porque Con todo el rollo ese del coronavirus Se ha extendido la competición Nos hemos quedado así A media liga Un poquito más de media liga Y entonces no sabemos muy bien Cómo va a acabar Todos están así Todos los deportes Sí A ver qué pasa Si se va a jugar a puertas cerradas Si no se va a jugar más No sé A ver qué Cómo va a funcionar todo No han dicho nada todavía, ¿no? De momento nosotros Que yo me he enterado No sabemos nada No sé Vale Mira, y una pregunta ¿Qué beneficios tiene el deporte adaptado? Bueno, en tu caso el básquet En cuanto a la lesión medular O lo que tú crees que mejora A mí particularmente Me ha ayudado En dos aspectos muy diferentes O sea, me ha ayudado El deporte en sí A nivel psicológico De crearme unas rutinas de entreno Unas rutinas de deporte También Llevar un modo de vida sano En mi caso una dieta también Que yo decido hacer Y un poquito Todo relacionado con el deporte Y luego a nivel A nivel de sila A nivel de lesión Creo que nos va muy bien Porque ganas mucho Sobre todo del tronco para arriba Lo que es mucha fuerza de brazos Mucha resistencia de tronco A nivel pulmonar Nos va muy bien también A mí me ha ido muy bien Para ponerme mucho más fuerte De tronco para arriba Obviamente porque es lo que más Trabajamos en los entrenos Vale, vale Y sobre todo también Otra cosa que he notado Que he ganado mucho Aparte de perder el miedo A la sila Es el equilibrio Sobre todo El equilibrio O sea la fuerza La fuerza de los abdominales Sí, sí, sí Vale Sí, supongo que cada uno Ha notado alguna mejora En su parte En mi caso Es lo que más he notado Y también Sobre todo la agilidad Con la sila, claro Vale Bueno, yo tengo la visión De que los que sois deportistas Con alguna lesión medular Os cuidáis más ¿Sabes? Están pendientes más De la comida Del ejercicio De su vida Pues eso es El feedback que yo tengo De los que son deportistas Con los que no hacen Absolutamente nada Yo creo que es muy importante Sí Creo que sí Es muy importante Mantenerse sano A la hora de De estar haciendo deporte Bueno, y creo que Y sin estar haciendo deporte En cuanto tienes una lesión así Creo que lo más importante Es cuidarte Vigilarte bastante El peso también Por el tema De las transferencias Y todo, no te sirve de nada Estar hinchado de líquidos Y de grasas Si no estás deportivo No puedes con tu peso A la hora de Te va a dar lo máximo Por ti mismo Lo máximo posible Claro, dentro de cada Cada persona es un mundo Ya Porque es muy importante Mantenerse sano Y mira, vamos a hablar Un poquito del básquet En sí Y así a nivel general ¿Cuándo comenzó A jugarse el baloncesto? Bueno, eso La historia Dicen que empezó En 1946 Con los lesionados De guerra de Estados Unidos He buscado un poquito así De información Te voy a leer Lo que más o menos He encontrado un poco Bueno, fue eso ¿No? Empezó Comenzó como una implantación Para reivindicar A los soldados estadounidenses De la Segunda Guerra Mundial Y en la actualidad Se está practicando En más de 80 países Vale Entonces Encontré que la primera competición Paralímpica de baloncesto En Silla Se jugó en los Juegos de Roma De 1960 Pero por desgracia Y como es de costumbre Las mujeres no debutaron Hasta Tel Aviv En 1968 Mucho más tarde Ah, vale, vale Eso es lo que yo he encontrado Un poco sobre Los inicios Así Vale Y bueno Es uno de los deportes Más antiguos Sí Sí, sí ¿Y cuántos equipos Aproximadamente hay en España? Yo creo que actualmente Deba haber sobre unos 30 Aproximadamente Porque en cada Supongo que cada año Sobre todo por el tema económico Pues van apareciendo Y van desapareciendo Nuevos Depende de los sponsors Y todo Pero juraría que hay Sobre una trentena O así Por lo que me he podido Yo documentar un poco Vale Sí, mira aquí Bueno, están poniendo preguntas ¿Vale? Que luego al final Si quieres contestamos Por ejemplo Esto de cómo conoció el equipo La doctora Peliaguda Fue después de su lesión Porque ya nos lo contó al principio Fue después de su lesión Que se encontró con Manel ¿No? Que le explicó Que había baloncesto Que había básquet en silla Y como Jordi ya antes Jugaba básquet Pues le interesó Y comenzó a jugar Eso es el resumen Sí, sí Genial Vale A ver, cuéntame un poco Porque el otro día Estaba hablando con David Campón La semana pasada En cuanto a las ligas De rugby y todo esto Entiendo que también en básquet Hay diferentes ligas ¿No? Hay divisiones Sí, hay un poquito Esto de las divisiones Hay tres divisiones Que es la Está la segunda división La primera división Y luego está la división de honor ¿Vale? Entonces nosotros A nivel particular Aquí en Cataluña Estamos jugando La liga catalana ¿Vale? Y porque A nivel económico Es bastante costoso Tener que jugar Poder subir A jugar La liga nacional española Entonces a la que no tienes Unos sponsors Fuertes Que te puedan estar pagando Sobre todo Los desplazamientos De todo un equipo Aparte de las personas De todo el material Que movemos Que son nuestras sillas De calle Más las sillas de pista Que para eso Necesitas O un autobús O una junta súper grande Hoteles Desplazamientos A toda España También A las islas O sea En teoría Es bastante costoso Y pues Estamos muy precarios A nivel de De ayudas económicas Entonces Es muy complicado De momento Hay estas tres ligas Pero ya te digo Cada año Va cambiando Depende a eso Depende si los equipos Pueden asumir El próximo año O no lo pueden asumir Claro Y bueno Una pregunta Que igual es tonta Para el equipo español Va a los paralímpicos ¿No? Sí Vale ¿Y cómo se llega Para España ¿Cómo se lleva A los paralímpicos? O sea Es también una competencia A nivel internacional O unos europeos Que se van escogiendo Sí ¿No? Es más o menos Igual que las ligas Sí Supongo que debe El jugar igual Que una selección Sí Vale Y cuéntame un poco ¿Cuáles son las reglas Que son diferentes Al baloncesto convencional? Vale Pues mira O sea En lo general Las medidas De la pista de básquet Son las mismas Vale Hay el 6.75 Para el triple Vale Que vale 3 puntos Evidentemente Los tiros de Los tiros de personal De falta personal Sí Que valen 1 punto cada tiro Y los puntos normales de básquet Que valen 2 ¿Vale? Entonces Las alturas De las canastas Y las medidas Del campo Son exactamente Las mismas Vale Del básquet De a pie Y entonces Por ejemplo Nosotros En vez de ir De ir votando Cada vez la pelota Tienes obligación De votar O pasar la pelota Después de hacer Dos rodadas Con la silla Vale Vale O sea Si no te contarían Serían dobles Serían como los dobles O los pasos De Vale Entonces Por ejemplo También hay que comentar Que es Que juegan Tanto chicos Como chicas ¿Vale? Eso no hay ninguna diferencia Son equipos mixtos Y Estamos Estamos como valorados Entre comidas Para que Se entienda un poco Con una puntuación ¿Vale? Según nuestra Nuestra lesión La clasificación En pista Una clasificación En pista ¿Vale? Entonces no hay ningún equipo Que pueda pasar De 14 De 14 y medio Vale Así en pista Los equipos están equilibrados ¿Vale? Por ejemplo En mi caso Que tengo una lesión medular baja Yo tengo una puntuación De un 2 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al ser una puntuación baja En principio a un entrenador Le va mucho mejor Tener puntuaciones bajas Porque puede hacer Muchos más cambios Claro Vale Pero eso ya depende Cada entrenador También se organiza Se organiza a su manera ¿Vale? Es así Entonces ya te digo Depende del nivel de puntuación Va esto de 1 a 4 y medio Por ejemplo Cuando más fuerte Tienes la lesión Más baja tienes la puntuación Vale Vale Guay Y las sillas en sí ¿Qué características? Hay diferentes características Que tienen Por ejemplo No sé Las rueditas anti-huelco O son O son sillas convencionales No Son unas Son unas sillas especiales Para deporte Para básquet Que llevan Aparte de las rueditas anti-huelco Que son las dos rueditas Chiquitilas Que hay detrás Que muchas sillas Solo tienen una Este modelo de sila Tienen las ataduras Que son súper importantes Para los jugadores Para nosotros Nosotros les llamamos Las cintas Las cintas de presión Porque Te Te hacen convertirte En uno solo Con la sila Entonces es Mucho más Es mucho más difícil Que te puedes hacer daño A la hora de caer O volcar con la sila Claro Porque caemos bastante Entonces si te separas De la sila Pues te puedes Te puedes hacer mucho más Nada Que si caes Te puedes volver a levantar Vale, vale Y hay sillas defensivas Y ofensivas O esto Todos tienen Más o menos La misma silla Nosotros llevamos Yo creo que Más o menos Todas las silas Son iguales Entonces cada jugador También se las puede Entre comillas Tunear un poquito Que es como Cambiando un poquito Más la La Inclinación De las ruedas Grandes Y subiendo Haciéndola un poco Más alta Un poco más baja Depende De lo agresiva Que quiera que sea Su silla Esto también Es un poco relacionado Con la altura Y con Con la agresión Del jugador Estas sillas Te las hacen a medida Entonces Tú ya ves Más o menos Como te sientes Mucho más libre Mucho más ágil Con la silla Vale, vale Y ahora ¿Cómo hacen Para captar Nuevos jugadores? Eso es lo más complicado En verdad Todos me dicen lo mismo Es más Es muy complicado Primero por eso Porque Después de tener Un accidente O de sufrir Una lesión En silla de rueda Hay mucha gente Que le cuesta mucho Ponerse a hacer deporte Tirar para adelante Y lo que decimos nosotros Sacarlos de casa Y empezar a crear Una rutina Desde cero Porque empezar Desde cero Aprenderlo Todo otra vez A entrenar Con un equipo Y entrenando Con un equipo Que te pide Pues una rutina Y un poco de seriedad A la hora de entrenar Sí Entonces hay mucha gente Que pues Le cuesta Y no 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 da el paso O sea Mucha gente Ha venido a ver Ha venido a probar Pero pues han tirado Para atrás Por muchas razones También hay gente Que le cuesta mucho más Hay gente que A lo mejor Tiene la lesión Hace poco Y aún No tampoco Se controla mucho Su cuerpo ¿Sabes? Entonces puede ser Un poco complicado Claro Y aparte es eso Es un deporte Que empiezas Desde abajo del todo Entonces tampoco No hay ninguna Remuneración económica Ni nada Es más un hobby Que otra cosa Aunque estemos compitiendo Todo sale de nuestro bolsillo El día a día Pues los entrenos Pagamos nosotros Y por mínimas ayudas Que puedas tener Es lo que te decía antes Que es lo más complicado De todo Cuando no hay ayudas económicas Todo cuesta más Claro Claro Bueno Esto Sí No Esto Bueno Yo siempre lo digo Cuando hablo Con algún equipo De diferentes disciplinas Que pues también Desde los médicos Que los ven Desde un principio Pues es importante Que conozcan Todos los deportes Que hay Qué tipo de deportes Pueden jugar Un tipo de De persona Con alguna lesión O algo Con respecto A otra persona Para poder darles La información Y muchas veces Me encuentro Entre nosotros Entre los médicos De cuándo es el momento Oportuno de decirlo Porque claro Acabas de tener Una lesión medular Y está saliendo Y no vamos a llegar A decirte Eh puedes hacer Vasquita Te pueden mandar Un poco Sí Es complicado Es complicado Y aparte No todo el mundo Psicológicamente Se recupera igual Claro Claro Esto yo creo Que es un poco De dejarlos Esto lo digo Para los médicos Que están viéndolo En vivo Dejarlo un poco Sobre la mesa Yo O por lo menos Eso era lo que yo hacía Porque a mí A mí me encantaba Hablar Me encanta hablar De los deportes Con los Con los pacientes Pero yo lo dejo Encima de la mesa En plan Que sepas Que hay deportes Que pueden hacer Cuando quieras Saber O cuando quieras Información Acércate tú Y me lo preguntas Sí Claro Si al año Ya no me lo pregunta Igual le digo Es muy importante Y en verdad Es un beneficio Súper grande Yo lo he notado Un montón Desde que empecé A hacer deporte No es que mi lesión No haya mejorado Porque la lesión No mejora La lesión muscular Sino mejora de yo Con respeto a mi lesión Claro He ganado Es lo que te decía He ganado mucho más Equilibrio en la silla Que me sirve Para mi día a día He ganado mucha más fuerza En mis brazos Y en mi torso Que me sirve Para mi día a día Me sirve Para mis transferencias Me sirve Para poder hacer Mis cosas en casa Claro Me hace sentir Mucho más libre Aunque vaya en silla Muchas veces No pienso que voy en silla Ya Es lo que decimos Nosotros muchas veces Lo más importante De un deporte Como el básquet Es que cuando estás En la pista Te olvidas De que vas en silla Qué bonito Es verdad Es verdad Porque realmente Estás haciendo deporte Estás pensando En el equipo En hacer puntos En defender Y no estás pensando Si ahora tengo que girar Para aquí Tengo que girar para allá ¿Sabes? Es como No da importancia Y eso es lo bonito Del deporte Que por este momento Te olvidas De que vas en silla Claro Es que no sé Vi hace poco Un video Como un documental Que decía Que el deporte No ve la discapacidad No es deporte Sí Como mínimo Desde mi punto de vista No, no, no Desde mi punto de vista También Son más interesantes Yo me aburro En los de básquet Convencionales Sí, antes me gustaban mucho Ahora también me los miro Pero prefiero ver los nuestros Claro Mira, ahora volviendo A ver Reciben apoyo Para realizar los juegos Les digas Bueno, esto más o menos Me lo habías explicado ¿No? Pero ¿De dónde reciben estos apoyos? ¿O cómo los buscan? Pues mira Nosotros por ejemplo Tenemos a un A un miembro del equipo Que se dedica un poco Al tema de marketing Y a buscar un poco El tema de sponsorización Entonces Intentamos hacer dosieres Trípticos Claro Lo tenemos que hacer nosotros Por ejemplo Yo estudio diseño gráfico Entonces pues También puedo ayudar Un poquito al equipo Entre todos Nosotros vamos a ir haciendo Pues eso Trípticos Una página web A través del Facebook De Instagram Intentando hacer un poquito De publicidad Intentando llegar En nuestro caso Hemos llegado A empresas privadas De Reus Que nos han ayudado Directamente O gente privada Que nos ha hecho donaciones Súper guay El ayuntamiento Nos ayuda Una vez al año Con las instalaciones Para que podamos entrenar Y luego Ahora hemos recibido Una ayuda De 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 la Diputación De Tarragona Porque al ser Un equipo provincial Pues también podemos Optar un poco A las ayudas De la Diputación Vale, vale Pero nada más Básicamente Se tiene que Agujar la vida Aparte de las aportaciones Que hacemos nosotros Que aparte de jugadores Somos socios del club Y estamos pagando Una cuota mensual Claro Nosotros aparte Además de entrenar Pues pagamos la cuota Como para que Que el club tenga Un pequeño cojín Para 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 poder jugar La Liga Catalana Hemos tenido que pagar Un dineral Para Las revisiones médicas Para poder jugar Y los permisos Otro dineral Los seguros Claro es que es todo Es complicado Y los repuestos De las sillas Y todo esto También corren Por vuestra cuenta En principio Sí, claro Vamos intentando Ahorrar lo que vamos Consiguiendo Entre las aportaciones Privadas Y lo que se paga De socios Y lo que vamos Sacando de algún sitio Y con esto Se mantiene todo Nosotros mismos No hacemos el mantenimiento De la silla Tenemos suerte De tener un mini almacén En el pabellón olímpico De Reus Donde hay dos o tres Del equipo Que controlan un poco Y lo van a hacer Vale Mira, a ver Descríbeme un poco Un día de entrenamiento De básquet en silla O cuántos días Entrenan y estos Nosotros entrenamos Tres días por semana Vale Nosotros entrenamos Los martes Los miércoles Y los jueves Entonces hacemos Los martes y los jueves Hacemos de 3 a 5 de la tarde Vale Y los miércoles Hacemos de las 9 a las 11 Vale Y hacéis calentamiento Estiramiento Normalmente hacemos Una parte de calentamiento Estiramiento Una parte técnica Y la parte final Hacemos un partido Vale Y luego pues volvemos a estirar Y ya Para las luchas Entonces es un poco La rutina de los entrenos Normalmente Aparte de que Era mitad del entreno Antes del partido Siempre hacemos Como una reunión De todo el equipo En medio de la pista Y vamos Aprovechando Para volver a estirar Un poquito Antes del partido Y todo Pues acabamos de hablar Cuatro cosas Planear Así el fin de semana Que normalmente hay partido Los sábados jugamos en casa Los domingos jugamos fuera Entonces pues si hay que planificar El viaje Cómo nos dividimos Porque vamos en coches particulares Que es lo que te comentaba antes Entonces hacemos un poco Todo para no partir El partido de gana después Y poder hacer el partido Todo seguido Vale Vale Y algunos Bueno me imagino Que vosotros Trabajáis en la mañana ¿No? Y luego van a los Vale Hay quien trabaja Hay quien historia Hay quien no trabaja Hay quien hace las cosas Por su cuenta Bueno Cada uno Se busca la vida Como puede Ya Unos podemos trabajar Otros no Depende Bueno Y ¿Tenéis lesiones Derivadas del baloncesto Como tal? O sea Por ejemplo Dolor de hombros O algo Alguna lesión O algo que veas Que se quejen los jugadores A ver Yo creo que las más Las más Populares ¿No? Entre nuestro deporte Son las lesiones De hombros Y de brazos De muñecas Porque claro Es donde Normalmente recibes Todos los impactos Los hombros Sobre todo Por el sobrepeso Por los malos gestos A la hora de tirar Por si te hacen faltas Todos los golpes Se reciben en la parte alta Del cuerpo Evidentemente Y por ejemplo En mi caso Tuve una pequeña lesión De brazo Que no fue nada importante Pero por ejemplo En mi caso Tuve una ulcera de presión Que no sé si Pues supongo Que un cúmulo De cosas De ir con la silla De quizá pulsarme poco De entrenar No sé exactamente De qué fue Pero bueno Estuve Pues casi tres meses De baja Me perdí media liga El año pasado Ahora por suerte Estoy recuperado Y nada Pero bueno Ya te digo Las gluceras de presión También hay varios Miembros del equipo Que han tenido Que han tenido Esta lesión también Vale Y en cuanto El problema de esta lesión Lo más jodido Es que por ejemplo Nosotros no tenemos A no tener sensibilidad Muchos en la parte del culo Y el roce de la silla Al entrenar Y sudar Claro no te das cuenta Entonces esto es complicado Entonces hay que sobre todo Tener la conciencia De pulsarte mucho De sobre todo Tener una higiene Eso ya no había falta decirlo Pero bueno Tener una higiene Considerablemente buena Y sobre todo Pues esto Intentar Al principio de una lesión Normalmente pues claro Te derivan A que tienes que ir con pañales Esto también es un punto De que no te transpira bien la piel Luego con la evolución Supongo que vas ganando Pero bueno Es importante Es importante Controlarse mucho Sobre todo Mirarse mucho Y conocerse mucho el cuerpo Porque Sí Poco a poco Te vas conociendo Mira aquí Gabrielita Linda Hace una pregunta De qué abordaje Le dan a estas Supongo las úlceras Para no perder entrenos Mira En el caso de Jordi La verdad es que Las úlceras Dependiendo De qué De qué grado sean Si es uno Dos Tres o cuatro Pues Tiene que estar En descarga total Como estuvo Jordi Estuvo tres meses Ingresada en el hospital No podía ir a los entrenos Y no lo dejábamos Ir a los entrenos Porque si no A ver Todo el proceso El progreso Que habíamos hecho Pues se nos iba a ir Para atrás Y esto Jordi la verdad Que lo entendió Bastante bien Y ya cuando Bueno Cuando pudo comenzar A jugar básquet Ya fue como Una alegría Y luego Me imagino Que ahora Todas estas cosas De las pulsiones Del cuidado Y todo eso Estás un poco más A por ello ¿No? Sí Sobre todo No tener No tanto En el baloncesto Bueno en el baloncesto Utilizáis Los colchones Sí Sí El mismo que utilizas En la silla convencional Sí Yo llevo un Ro Un Ro Un Ro Y el mismo Ro Lo pones en la silla De baloncesto Sí Yo llevo uno en cada Vale Vale Entonces por ejemplo Es importante La presión Que siempre tenga La presión adecuada Sí Hacer las pulsiones Como dices tú El cuidado de la piel Y sobre todo Estar pendiente Que algo Que algo Que no saben Muchos Es si por ejemplo Vais a jugar Arriba a la montaña A X metros de altura Estar pendiente De la presión Porque se cambia Entonces tienes que estar Viendo que esto Realmente esté bien Yo por ejemplo Siempre llevo Una pequeña manchita En la mochila Y no la voy controlando Lo vas comprobando Ahora eres el mejor De las pulseras por presión Sí no Además es tan peligroso Llevarlo poco hinchado Como muy hinchado Exacto Exactamente Mira cuando Cuando hagamos una clase De pulseras por presión La vas a dar tú Muy bien Bueno no sé Por aquí hay una pregunta Que no sé si ya A ver ¿Cómo es la puntuación A esto? Miquel Martí Tú conoces a Miquel ¿No? De que juega a padel Porque ahí ya me dijo Que nos diga una receta Es que Jordi es vegano Entonces Y hace muchas recetas En Instagram O bueno no Recetas no Pone lo que se come Y nos quedamos Con las ganas De saber cómo lo hizo Mira Miquel Miquel pregunta ¿Cómo es la puntuación O clasificación funcional? Pero esto ya lo Lo explicamos más o menos ¿No? Que va del Del 1 al 4 y medio Y depende La Depende de la La gravedad de la lesión Tienes Como más grave Tengas la lesión Más baja tienes la puntuación Vale Para los Bueno para los médicos O los que quieran Voy a dejar Después de ver el video Lo voy a descargar en YouTube Y voy a dejar los documentos Porque hay documentos Específicos De De cómo se clasifican Por si quieren saberlo ¿Vale? Porque ahora cada 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 vez más Hay más médicos Rehabilitadores Que se interesan Por ser clasificadores Y yo creo que esto Es una ganancia Para todo el mundo Es importante Porque tenemos Una visión Un poco Diferente ¿No? O sea Tenemos una visión Un poco más global Y si además Le ponemos el deporte Creo que podríamos llegar A A hacer la clasificación Bastante bien Sí, sí Entonces Para Bueno para estos Que les interesa Ser clasificadores Esto lo pone la federación Cuando hay cursos De clasificadores Y todo esto Les dejaré la información Ahí en el blog Muy bien Bueno hay algo más Que quieras decir Ya tienes ganas De volver ¿No? Sí Bueno ya La verdad es que A mí esto de confinamiento Se me está haciendo Bastante pesado A ver si ahora El sábado Aunque sea poder salir Un ratito con una asila Cerquita de casa Se puede empezar A hacer un poquito de brazos Porque lo estamos Haciendo todo en casa Y aunque no paramos Porque Yo entreno cada día en casa Pero Necesito un momento Que el aire Claro Estoy muy activo Y necesito salir a la calle Bueno Un poquito de sonete Y vitamina D Eso en vosotros Es importante Y tú lo sabes también Sí, sí Bueno Jordi Creo que no hay más preguntas Y nada Gracias por hacer la entrevista Gracias a ti No, gracias a ti Y a ver si termino De ir a Tarragona Ya cuando termine el virus Y juego con vosotros Muy bien Invitado a estar Venga Jordi Venga Daniela Hasta luego Gracias a ti